¿Qué tal comunidad? Serán ustedes bienvenidos a un capítulo más de este podcast de Huitromanía, donde saben que hablamos de diferentes temas de cine, música, series de televisión, emprendimiento, negocios, experiencias, entrevistas. Y hablando de entrevistas, vamos a entrar en nuestra sección de emprendedor a emprendedor. Como ya saben, comunidad, en este podcast siempre estamos dispuestos a poder tener entrevistas o invitados que nos puedan contar sus experiencias como emprendedores, empresarios, inversionistas, ese tipo de personas que puedan darnos una guía. Por esta razón, quiero presentarles una entrevista que tuve hace un tiempo. La tuve con un gran artista que conocí en internet. De hecho, esta persona que les quiero platicar, que les quiero presentar, hace un trabajo increíble en desarrollo de ilustración. Es un ilustrador que ha hecho un trabajo increíble. Él hace unas playeras padrísimas. De hecho, yo le compré unas playeras hace unos cuantos meses en cuanto lo conocí. De hecho, yo estaba navegando en Instagram cuando encontré su perfil y me di cuenta que era un trabajo que yo quería tener, cargar conmigo. Quería plasmarlo, disfrutarlo e inclusive presumirlo en las calles o con mis conocidos. Él es David Barnes. Es un ilustrador que, repito, lo conocí en Instagram. Yo creo que es uno de los emprendedores en cuestión gráfica o sobre ilustraciones digitales que pueden ser una opción para aprender de ellos. Así que vamos a ver la entrevista que tuvimos con David. Pues muchas gracias, David, por participar antes que nada, por darnos tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos todos. Gracias por participar en este capítulo. No, gracias a ti por invitarnos. Oye, para que la gente vaya entrando en contexto, ¿nos puedes platicar más o menos quién es David Barnes? Sí, 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 claro que sí. Pues mira, David Barnes es, ¿cuál es mi seudónimo? De ilustrador. Yo de profesión soy diseñador gráfico egresado del agua más que a Potsalco. Y llevo cerca de como 10 años ya dedicándome de lleno a la ilustración comercial. Y pues ese es el seudónimo con el que empecé a firmar en algunas convocatorias, algunos concursos, por ahí algunos certámenes de gobierno. Y pues te digo prácticamente pues ese es como el origen, ¿no? Es más bien como un seudónimo que utilizaba antes para no firmar con nombre normal. Ya ves que luego te piden, ¿no? Sí, claro. El seudónimo. Y Barnes viene de mis apellidos. Yo soy Martínez Bernal. Ah, ok. Entonces utilicé por ahí un jueguito de... Palabras. De las... Ajá, exactamente, no, las sílabas de mis apellidos, empezando por el materno. Claro, por supuesto. Oye, ¿y en qué concursos has estado? Ah, pues la verdad es que, o sea, le he pegado a varios, este, de todo tipo, ¿no? Desde los más chiquitos, así, este, nacionales, algunas bienales internacionales. Y, este, digo, igual si quieres también podemos dejar por ahí algunos, este, algunas ligas para que vean la trayectoria. Pero los más, este, importantes han sido nacionales, este, donde pues sí me ha ido bastante bien ahí. Hace algunos años también ya tiene un rato que estoy un poco alejado de eso. ¿Hay alguno donde nos puedes decir que hayas ganado, por ejemplo? Sí, 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 te digo, tengo varios. De hecho, fíjate que espero ya pronto en redes sociales por ahí subir a lo mejor algún contenido como para invitar a los colegas a participar, porque luego están muy reacios a participar en concursos. Y, este, fíjate, es una de las experiencias que creo que me ha servido muchísimo para crecer profesionalmente. Algunos, este, concursos son buenos como difusión, pero también por el tema de los premios, luego son bastante, este, útiles. Entonces, el más importante creo fue uno nacional de diseño de personaje, que gané para el Consejo Nacional de Fomento Educativo en el 2013, me parece. Y, este, esa vez me regalaron un iMac, este, de estas, este, computadoras de escritorio. Y, pues, sí, sí nos hizo un parote porque yo apenas empezaba con, este, pues, a trabajar, ¿no? Y, en un equipo nuevo, pues, siempre te echa la mano, también por ahí uno de Secretaría de Medio Ambiente, con una revista digital, me regalaron un MacBook, algunas tabletas también digitales. O sea, sí ha sido como, como un apoyo, ¿no? Para hacerme de material y de difusión, porque luego también de ahí salen trabajos. De pronto salen buenas relaciones y ya me quedo trabajando con algunas marcas o con gobierno. Entonces, ¿no? Están padres. La verdad es que sí, sí recomiendo que participen. En esos proyectos. Entonces, si les dan buenos premios, ¿valdría la pena a la gente que le entra a la ilustración que puedan participar? Fíjate que sí, este, yo sí recomiendo incluso cuando no ganaras. Porque luego pasa mucho que cuando vamos regresando de la licenciatura o que estamos incluso estudiando, de pronto, pues, no tenemos experiencia laboral real, no, no tenemos muchos, este, trabajos, este, pues, como escolares o personales. De pronto los concursos sí te pueden ayudar muchísimo para, este, pues, tener en el portafolio algo que, que mostrar que sea real. Además, pues, te enfrentas, ¿cómo que más? Sí, es buena idea porque, sí, muchos salen de estudiar y no tienen con qué entrar a un concurso. Entonces, sí les daría precisamente un plus a esa experiencia del portafolio que manejan más que nada los diseñadores. Exacto, exacto. Y además te da la oportunidad de que te van a evaluar, ¿no? Que de pronto, te digo, es muy polémico porque hay, yo tengo colegas que igual son muy reacios a participar en este tipo de cosas. Pero, este, porque ya sabes, ¿no? Falta de que en la perspectiva de muchos profesionales, ¿no? Pasa mucho para ingresados, ¿no? Los estudiantes son más, son más abiertos, pero ya cuando ingresan, pues, es un gremio bien golpeado, ¿no? Y de pronto les cuesta trabajo la idea de que no se les pague por, por una propuesta, ¿no? Que no se les pague por, por una participación. Este, y digo, es entendible, pero, te digo, para la gente que va, que va empezando, sí, sí, es muy, es muy bueno, ¿no? Porque, te digo, te evalúan, tú solito te mides con el nivel de los otros participantes. Entonces, yo siempre lo recomiendo. Siempre, siempre, siempre lo recomiendo. Ah, perfecto. Hay que ir haciendo un filtro, ¿no? No vas a andar participando en cualquier cosa. Sí, porque luego sí. Hay que agarrar buenos proyectos que puedan valer la pena el trabajo. Exacto, que valga la pena y que también no sean, este, como abusivos, ¿no? Porque también no falta que, pues, si quiere 30 propuestas gratis y los premios son irrisorios, ¿sabes? O sea, es decir, como de ir, este, eligiendo entre uno y otro. Ah, ok. Básicamente, me acuerdo. Oye, y cuando, ahorita que nos mencionas que tú estudiaste diseño y todo eso, ¿por qué te fuiste por el lado de ilustración? De esos trabajos que haces en tu perfil de Instagram, por ejemplo. Sí, sí, sí. Fíjate que es bien curioso porque yo seleccioné mi licenciatura, ahí en la Guamaz Capotzalco, porque traía mucho eso de dedicarme al diseño, pero más hacia la comunicación. O sea, el diseño más hacia un sentido, o sea, sí la creación gráfica, pero más hacia un sentido publicitario, ¿no? Entonces, yo me alejé mucho tiempo del arte, ¿no? De las artes plásticas y eso. Digo, de siempre me gustó dibujar, pero sí buscaba, o sea, como que yo solito me obligaba a que lo que creaba gráficamente, o sea, toda la parte, no sé, ¿no? Gráfica, vaya visual. Tuviera un sentido, ¿no? Un sentido comercial, principalmente. Entonces, este, fue muy curioso porque ya están en la universidad, ya obviamente la preparación va hacia diseño gráfico, que es muy diferente, ¿no? Es mucho más hacia la comunicación, a la publicidad, a la mercadoteña. Y de pronto, las asignaturas optativas, que son unas materias que puedes o no cursar, pero que obviamente te dan cierto número de créditos, todo. Había algunas de animación, algunas de ilustración expresiva y todo. Y entonces regresa en mí ese interés por las artes plásticas, por el dibujo, por la expresión. Y ya desde el final de la carrera, pero es hasta el final de la carrera, cuando ya empiezo a perfilarme hacia una especialidad, que era la parte de identidad corporativa, la parte de logotipos, marketing y todo, y hacia la ilustración. Curiosamente, fíjate, justo a raíz del tema de los concursos, que sí es algo que sí influyó muchísimo y un poquito también con los docentes que me tocaran optativas, pues fue que ya me decanté directo a la ilustración, ¿no? O sea, fue más como un poquito accidentado, me volví a encontrar en la carrera con eso. O sea, te topaste con ese gusto al desarrollar tus materias. Sí, exactamente, exactamente. Sí, yo lo vi en la universidad, que fue ya cuando ya me decidí. Ah, perfecto. Oye, y cuando empezaste a... Porque yo conocí tu perfil de Instagram, por ejemplo, navegando, ¿no?, con esas publicidades y todo eso. Ah, ajá. Yo me acuerdo que cuando te conocí, pues te solicité unas playeras que por eso están muy, muy, muy padres. La verdad es un trabajo increíble. A ver, dijo. ¿Cómo fue o cuál fue, por ejemplo, el primer trabajo que tú hayas desarrollado de ese tipo de proyectos de ilustración que a la gente le llamó la atención cuando empezaste a generar ese interés en la internet? Ah, ok. Ya dices ya en el perfil, ¿no?, de Instagram. Ajá. Ok. Fíjate, ese... Todo me fui llevando hacia allá porque ya cuando les empecé a buscar trabajo, tuve por ahí un trabajo formal que sí me exigía como la parte de ilustración. Ajá. Y, este... Me fui encontrando, o sea, yo buscando trabajo como freelance. Llegué a colaborar por ahí con algunas marcas de ropa. Ok. Entonces, me pedían estampados para las playeras. Y en una de esas colaboraciones que hacía con estas marcas, que digo, tal cual, no trabajaba de planta con ellos, o sea, me pagaban por proyecto. Este... Por ahí encontré un juego de palabras, ¿no?, haciendo bocetos y jugando un poquito ahí con el tema de la tinta. Ajá. Hice un juego ahí de palabras con el Rest in Peace mientras ilustraba una calavera. Ok. Un poco inspirado en esta... Porque en ese entonces estaba muy fuerte lo de Linktober, ¿no? Si, por ejemplo, por ahí has visto en Instagram, es una tendencia entre los creadores, ¿no? Ah, me parece que sí. Sí, seguramente lo has escuchado, es muy popular entre ilustradores. Ajá. Y este... Ahorita ya, bueno, por ahí se... Como que ya perdió cierto... Cierta reputación, pero en ese entonces estaba muy muy sonado. Y justamente fue de un juego de palabras de... De... Ink y el Rest in Peace. Ajá. Rest in Peace, que se me ocurrió sacar por ahí unos bocetitos con... Justamente inspirado en los caballos del zodíaco, pero en su versión calavera. Y justamente eso fue lo que... Lo que despertó más interés en la gente. O sea, yo había hecho otro tipo de cosas para las redes sociales. Hacía retratos, hacía... Este... Siempre he estado muy interesado como en el tema de la expresión y el dibujo como más erótico y todo. Y estuve probando muchos estilos. Pero justamente con ese fue con el que empecé a tener muchísimo más impacto en redes sociales. O sea, a la gente le gustaba ver a los personajes. Y el fanart además siempre gusta mucho, ¿no? Sí, por supuesto, porque cuando yo conocí tu trabajo y de hecho las pelleras que te pedían que ya ves, pues eran de los caballeros, inclusive. Ah, justo, mira. Ya he estado sacando más trabajos increíbles, pero ese fue con el que yo te conocí. Supongo que por ahí estabas yendo ya la... La línea, ¿no? Sí, justamente. De hecho, no recuerdo bien cuando adquiriste tú las playeras, pero ya cuando tú las compraste y esa colección ya tenía un rato, pero no me había animado a sacarle en prendas. Porque yo andaba en otras cosas. Yo andaba vendiendo publicidad, andaba vendiendo diseño, andaba vendiendo un robotipo. Y el taller justamente nace, porque tengo un taller de impresión textil, justamente nace con esa colección. O sea, con esa colección fue que ya dijeron, ok, vamos. O sea, vamos a hacer nosotros todo. Y ya me hice de equipo, este puesto un espacio. Y pues me fui capasitando, porque yo realmente no me había preparado para... Como para la parte de impresión, ¿no? Yo traía otra formación. Entonces fue un poquito como ir buscando de a poco. Oye, y entonces, desde que tú saliste, lo tuyo fue más bien dependiente. Realmente no trabajaste en algún lado como en una empresa o bajo nómina. Sí, sí, fíjate que estuve trabajando un año en una empresa que ya lamentablemente tronó, que se dedicaba a la personalización de camisetas. Se llaman Holy Ship. Se llamaban Holy Ship. Tienen un borreguito y tenían su curso. Tenían como kiosquitos en plazas así en el Estado de México y en el Distrito Federal. Tenían en algunos, en plazas comerciales, en plazas grandotas, tenían esos kioscos. Y yo estaba trabajando en las oficinas que estaban aquí en Naucalpan como diseñador, pero hacía más como publicidad. Algunos estampados, sí, pero más era como, ya sabes, preparar archivos, hacer anuncios, capacitar a los muchachos. Mucho tiempo estuve haciendo capacitación a los vendedores, porque de pronto había que enseñarles a utilizar programas de diseño y eso. Y estuve con ellos un año y medio nada más. Y ya después ya decidí ser independiente, buscar yo mis propios clientes. Y todo se me hizo sencillo en el momento. Ya después descubrí que no era tan fácil como se veía del viejo. ¿Cuánto tiempo fue eso? ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Eso fue en el 2014, entre el 2014 y el 2015, no es cierto. Fue entre el 2015 y el 2016. ¿Ya tiene que unos 6, 7 años más o menos? Sí, ya tiene un ratote que estuve así. Igual trabajaba cosas por fuera, pero lo pusiste una temporada de Godín. Ah, pero sí, como todo, como todo diseñador que tiene que empezar, ¿no? En algún lado. Y también se lo recomiendo mucho, o sea, buscar un lugar para que te fugues, porque pues no es lo mismo como luego lanzarse de freelance, ¿no? O sea, se hace falta mucho que vayas aprendiendo de gente que ya se dedica a eso. Sí, pero normalmente cuando alguien está estudiando la carrera y, bueno, por ejemplo, en este caso de diseño, ya quieren salir, ya quieren poner su propio estudio de marketing o de diseño. Pero ya estando afuera ya es totalmente distinto. Sí, fíjate que sí, es como, es un sueño habitual. Porque además también la parte del emprendimiento es muy romántica. Ya sabes, el tipo de frases de, pues, sé tu propio jefe, pues, tú solito controlas tus tiempos, ¿no? Toda la ganancia es para ti. Ese tipo de cosas que son muy románticas y muy atractivas cuando no tienes una experiencia real en el ámbito profesional, ¿no? Que no, en el mercado, ¿no? Ya enfrentándote con clientes te das cuenta de que realmente no es tan hermoso como lo puedes ver desde afuera cuando tienes. Sí, sí, sí. Es porque en la escuela te enseñan a ser un profesionista lo mejor posible, ¿no? Que seas un diseñador muy, muy capaz que tengas diferentes expertices, ¿no? Que sepas hacer muchas cosas, pero no te enseñan a vender, no te enseñan a gestionar tus recursos, a administrar, no te enseñan nada de impuestos, no te enseñan a capacitar personal, a liderar un equipo. O sea, son cosas que la universidad no te prepara para eso. Que debería ser un tema que deberían enseñar también, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes que trabajar o emprender de esta manera y no les enseñan esa circunstancia básica de los negocios. Sí, fíjate que sí debería. Hay algunas asignaturas, por ejemplo, ahí en la UNAZ Copotcerco cuando yo estudiaba el plan de negocio, perdón, el plan de estudios sí contemplaba por ahí unas materias que eran de gestión del diseño, ¿no? Pero realmente pues eran muy básicas, ¿no? O sea, digo, sin querer quemar a ningún docente, ¿no? Porque todos mis maestros han sido, siempre me han dejado cosas muy buenas. Pero de pronto pues sí se nota un poquito, ¿no? Lo notas incluso como estudiante que pues hay profesores que lamentablemente no han ejercido el tiempo necesario como para poder mostrarte o poder guiarte a la gestión freelance o al emprendimiento, ¿no? O sea, son maestros que... Sí, sí, exactamente. No tienen la experiencia porque terminaron la carrera, después maestría, doctorado, lo que quieras, mucho estudio, mucha teoría, pero no sé, han trabajado muy poco en su vida ya como diseñadores, ¿no? Entonces de pronto pues sí, no tienen mucho de esas herramientas, ¿no? Que digo, lo puedes equilibrar, ¿no? Pero sí, es como un vicio, pienso yo, que tiene la educación pública. Sí, la educación básica, ¿no? Porque a lo mejor no te lo enseñan porque a lo mejor ellos ni siquiera lo conocen. Es la problemática también. Sí, no lo conocen además mucho de la escuela formal. Cuando son así profesiones como la mía, ¿no? Que es diseño gráfico, pues están enfocadas a que seas un gran diseñador, ¿no? Si quieres abrir un negocio, pues estudia administración, ¿no? Quizá ahí es donde podrías encontrar esos conocimientos. Sí, porque a lo mejor puedes decir que estudiaste diseño y vas a trabajar haciendo lo que tú quieras, pero si vas a emprender, si tienes que aprender a estudiar, bueno, tienes que estudiar administración de empresas o economía o algo, porque si no, el emprendimiento no va a funcionar. Fíjate, sí, igual a lo mejor no una licenciatura, pero sí es importante que aprendas algunas cosas. Quizá incluso por tu cuenta, hay talleres, hay cursos, hay más ahorita, ¿no? Que hay mucho como, este, que puedes emprender, perdón, tú puedes estudiar en línea, que puedes aprenderlo en concursos de creana y, ¿sabes? Hay mucha información y puedes tú solito irte guiando para complementar, ¿no? Porque pues un emprendedor que no sabe vender, no va a llegar a nada. Sí, claro. Y son, digo, son cosas que no te enseñan en la escuela. Oye, y cuando ya empezaste a tú a, bueno, que subiste este año y medio trabajando y de pronto ya cerró la empresa y te dedicaste a hacer tu propio proyecto, por favor, Marta, que ya tienes el producto tal cual de tus ilustraciones, ¿alguna vez alguien te fue juzgando de por qué no conseguiste un empleo o fuiste apoyado totalmente al 100%? Ah, fíjate, eso es muy importante. Que de pronto se puede, o sea, la gente cree que todo el mundo puede emprender, pero la verdad es que no siempre tenemos la base o el apoyo. Yo tuve suerte, mi familia no vivimos mal, pero tampoco somos de lana, ¿no? De parte de mis papás realmente no es que estuviéramos así muy holgados, nunca, pero nunca me faltó comida, nunca me faltó internet. Afortunadamente con el tema de los concursos, tú me hiciste un equipo profesional. Antes de eso trabajaba en un monitor, que yo siempre le voy a agradecer a mi padre, que me procuró una computadora armada y sencilla y lo que quieras, pero que siempre me sacó adelante, ¿no? Nunca, nunca me faltó eso. Pero sí, sí había una presión social, ¿no? De pronto no tenía trabajo y me preguntaba la familia, ¿no? Y ya poco vas a estar así toda tu vida, ¿qué vas a ofrecer? Incluso en el tema de pareja también, ¿no? Sí, claro. Que no haya una seguridad social, ¿no? Y fíjate, la mayor preocupación tenía obviamente de parte de mi familia, de mis padres, pero siempre me apoyaron. O sea, sí me decían, pero siempre me apoyaron. Y no fue sencillo. Te digo al inicio, ahorita ya estoy más estable, ya tengo auxiliar, o sea, he estado buscando también, ahorita por ejemplo ando buscando un diseñador que trabaje a nuestro ritmo y bien, porque ha sido complicado. Por ahí he tenido la experiencia de que no es tan sencillo en contra personal. Y este, que agarre el ritmo. Pero antes de eso, no fue nada sencillo. O sea, yo dejé el trabajo y estaba acostumbrado a mi sueldo. Y sí, fue difícil. O sea, ese tiempo antes de que ya tuviera el taller ahorita de impresión, sí me las vi complicadas. De hecho, troné dos emprendimientos antes de lo que tengo ahorita, el taller que ahorita sostiene la colección y sostiene la impresión y sostiene las redes sociales. O sea, lo que ves de las playeras, tomó al menos dos grandes fracasos, así de que sí perdí dinero, perdí tiempo, perdí amistades. O sea, sí fue complicado. ¿Y se trataban esos emprendimientos fallidos para que podamos aprender? Sí, sí, sí. Pues mira, el primer fracaso fue cuando dejé el trabajo, justamente, o sea, fue poquito, ¿no? Año y medio ahorré una lana y me compré equipo para sublimación. Y este, pero pues yo, a mí se me hacía muy sencillo, ¿no? Pero nadie me había enseñado a buscar proveedores, no sabía de tela, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues invirtí una lana en playeras que estaban chuecas, por ejemplo. Oh, ajá. Estaban malas y yo no sabía. Sí, claro. Por ejemplo, yo no entendía, o sea, la entidad de diseño, pues no entendía de corte, ¿no? Sí, porque era otra rama, básicamente. Exacto, ¿no? Y yo no estaba en producción, si bien yo supervisaba algunas partes de las producciones cuando eran grandes, realmente era parte de diseño y que salían las prendas y cosas así, pero nunca me metía a proveedores y ver que la tela, que si son de segunda, que si son de primera, que por qué sale amarillada, que si el punto, que si el hilo. O sea, sí está, o sea, es un mundo aparte. Sí, tienes un chiste de aprender todo eso. Sí, 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 ya te digo, no te lo llevas en la escuela, ni siquiera lo llevas en el trabajo. Eres parte de una gran maquinaria, eres un engrande y no conoces todo el proceso. Como empleado, conoces un pedacito. Sí, nada más una embarrada de lo que puedes hacer porque nadie te enseña todo lo demás. Exacto, exacto. Entonces, perdí dinero ahí, ¿no? Comprime las prendas. Y yo, como pude, las intenté acomodar, las intenté vender. Y aparte, en ese tiempo, yo me salgo de trabajar y según yo estaba como asociado, ¿no? Entre comillas, porque esa vez no fue formal, no me di de alta como empresa, pero sí metí una dana en equipo y todo. Y según yo me había hecho equipo con un compañero de trabajo, un amigo. Sí. Y este... Y por nada más yo me salí de trabajar, ¿no? Nada más yo me salí de trabajar y se quedó y se supone que él iba a ver como la parte de las ventas y iba a estar apoyando en sus ratos, ¿no? Mientras que yo me dedicaba de lleno al negocio, llegamos a hacer catálogos, los diseños de las playas ya los teníamos, de equipo y todo. La creación. Exacto, toda la técnica ya lo teníamos y no venía nada. O sea, hicimos la página del sitio de Facebook, los catálogos, según habíamos buscado modelos, hicimos sesión de fotografía y todo y quedó muy bonito, pero no vendimos nada. ¿Por qué crees que haya sucedido esa situación? Justamente era por lo que te comentaba hace rato de que no tenía idea de ventas. Hasta estabas muy novato en ese entonces de información. Sí, ¿no? Exacto. O sea, sin mucho diseño y sin mucho catálogo y muy bonito y todo, pero no sabía vender, no sabía vender y pues me pasó factura, ¿no? O sea, afortunadamente mi amigo no se salió de trabajar porque él después ya empezó a presentar problemas de salud, fíjate. Y yo, uno podría pensar, porque también yo pasó por mi cabeza en ese tiempo, yo decía, hijo, pues qué gacho, ¿no? Que nada más yo le ponga toda la carne en el asado y que yo quemé la nave, ¿no? Y que me aviente de lleno. Pero ya después lo pienso así ya en retrospectiva y qué bueno que no se salió, ¿no? Porque su salud se le complicó y por ahí, pues sí le sirvió tener ese trabajo. Ya en cuestión de visión de emprendedores, dices, yo me estoy sumando el lobo mientras él está ganando su quincena, pero ya cuando estén humana, dices, no, pues qué bueno que se quedó. Sí, porque pues hubiéramos fallado, hubiéramos fracxolos, ¿no? Y se va a destruir en ahorita. Sí, no, él se habría llevado por parte, por el tema de salud que, digo, nadie la anticipa. Y justo lo que te digo, o sea, cuando vemos así como los emprendimientos, creemos que todos se empiezan en el garage, que es muy sencillo y muy fácil, pero la verdad es que no, o sea, una enfermedad, y si no tienes un seguro médico, ya tronaste un rato, ¿no? En deórate o busca resolver, o sea, la verdad es que no es cosa sencilla cuando empiezas de cero, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, y si no hubieras decidido ilustrar o estudiar diseño, ¿qué hubiera pasado contigo? ¿Dónde crees que estarías? ¿Dónde creo que estaría? Fíjate que a mí me gusta mucho, este, ya sabes que antes te hacen exámenes de actitudes y eso, ¿no? Y se supone que yo tenía perfil como más como para las áreas médicas, la biológica, esto siempre fue muy como muy curioso, así como de, 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 pues, era ñoñón la escuela, hacia la biología, hacia la medicina, y sí me gustaba mucho. Y yo creo que, que si no hubiera dedicado al diseño, yo creo que a lo mejor habría buscado hacia la, hacia la medicina, pero hacia lo mejor hacia la mente, ¿no? Hacia la psicología, hacia la parte de, no sé, psiquiatría o algo así, quizá. La cuestión humana es lo que te llamaba la atención. exactamente, exactamente, es algo que me apasiona hasta, hasta la fecha, ¿no? Pero obviamente tienes que elegir, no te da tiempo de todo. O sea, que si no hubiéramos tenido entonces el trabajo de David Barnés, hubiéramos tenido a lo mejor a un doctor Barnés. Ah, pero mejor, fíjate, sí, 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 probablemente. ¿Y hubiéramos que ahora con estos años que pasó? No, definitivamente, y más ahorita, ¿no? Que, que está habiendo secuelas durísimas con el tema de la pandemia. Ajá. Yo creo que ahorita más que, más que nunca se necesitan psicólogos. Yo sí creo, la gente queda muy tocada, ¿no? Después de tanto, situaciones, encierros o pérdidas. Pues sí, ¿no? Especialmente el tema de las pérdidas. Y pérdidas de todo. O sea, gente perdiendo familiares, perdiendo capacidades, perdiendo empleo, perdiendo, o sea, de todos lados. Hay duelo en todos lados. Sí, estuvo muy difícil cuando supimos que mucha gente estaba siendo retirada de sus empleos. Pues no nos quedaba más que emprender, ¿no? Para, o poner un negocio para poder sobrevivir. Sí, exactamente. La verdad es que sí, la pandemia vino a acelerar muchas cosas y, y pues sí, nos puso en una situación en la que teníamos que sacar las garras. Sí, por supuesto. Y en cuestión de, cuando ya empezaste a hacer esas situaciones tan increíbles que tú manejas, que veo que tienes de, de anime o de ciertos personajes conocidos, tú les das un trabajo personalizado, pero tú no has tenido algo, por ejemplo, algún dilema en cuestión de llamada de atención de las marcas, de que hayas manipulado a este tipo de personajes. Esa es una pregunta común en el fanart. Me la han hecho muchas veces, pero fíjate que afortunadamente este, cuando haces fanart, prácticamente está haciendo parodias de personajes existentes. Entonces, es muy raro, muy, muy, muy raro, muy difícil que una, que un sello o que una, o vaya un, un propietario, ¿no? De licencia, un propietario de permiso, este, de busque para decirte, ya sabes que tú no, no puedes estar haciendo esto, ¿no? Es muy raro y tendrías que ser, este, o sea, que imprimieras así, este, cantidades loca, ¿no? Ya para ser detectable. Nosotros, como, como nosotros manejamos las ventas, es muy, este, es muy pequeño, como para llamar la atención de... Estás muy por debajo del radar. Exacto, estoy por debajo del radar, esa es una, y la otra es que no, no los pongo tal cual, ¿no? A los personajes. Entonces, de pronto ahí hay un, hay un espacio, un margencito que me da, como para poder sacar, este, pues mis fanarts y poder comercializarlos, este, sin que infrinja, por ahí, temas de propiedad intelectual. Porque hay una línea delgada entre decir, voy a vender producto fanart y otra cosa es que vendas producto pirata utilizando el personaje tal cual, ¿no? Sí, exactamente, clones, ¿no? O logotipos, o cosas así, si ya la piratería, pues sí es un delito. Y acá, pues no, acá es un poquito más, pues es artístico, es más entre fans, son tiradas pequeñas, ¿no? Son tirajes limitados, son cosas, este, no, no tal cual. Y además cuando, y también hay que tener jugados, ya, yo por ejemplo no sé si lo has notado en el perfil y podrá ver tu audiencia, que casi no tengo, o más bien no tengo nada de Disney. Este, ¿no? Manejas más, este, onda anime y animaciones americanas, nada más. Exacto, exacto. Lo más Disney, pues tengo por ahí algunos fanarts de Star Wars, ¿no? Pero igual también procuro no darles tanta, tanto punch. Sí. Porque Disney es de esos, este, inquisidores, ¿no? Esos sí son, son algo ruditos, este, y Universal también, y bueno, hay varios, este, hay algunos grupos, por ejemplo musicales, que hay licencias que sí son, por ejemplo los virus, no, no te metas con los virus, no te metas con Nirvana, no te metas con Disney, o sea, hay varios que sí son muy, muy delicados. Especiales. Son especiales y sí, sí mandan correo, y te digo por mi experiencia con, trabajando con, con marcas de ropa, que sí me decían, oye, pues es que tuvimos que quitar estos diseños, porque pues sí nos mandaron un correo con una advertencia de que no podríamos estar vendiendo esto. Y eso es la otra, ¿no? Que son, hasta eso no, no creas que es como de que llegue una persona con un portafolio y te diga, oye, con una demanda y cosas, no, o sea, no es tan, tan así. No llegan al encremo, te avisan nada más de esa, la advertencia, pero no, no tienes la demanda luego, luego. Sí, no se te avientan luego, luego. Exactamente, o sea, sí hay una advertencia, pero no, no se te avientan así, y luego luego a la yugula, o sea, y. No, bueno, ya con eso, ya puedes aprender, ¿no? O entender de qué tipo de trabajo con ellos no se puede realizar. Exacto, exacto, y también es importante, por ejemplo, eso, ¿no? Igual no dejar todo tu, tener, este, todas tus cartas ahí, ¿no? Sí, claro. No, buscar, por eso también busco de, como, tener más personajes, y meter, meterme en otras cosas, ahorita, por ejemplo, he estado metiendo también, por ahí, este, nuevos estilos, o ya voy a intentar ahí meter como, cosas originales, que es como, obviamente, lo que más, lo que más disfruto, ¿no? Pues, sí he notado que hay un cambio del trabajo, estás evolucionando en tu, en tu marca, ¿no? En tu desarrollo, y ya estás tomando como unos personajes, pero le estás dando todavía otro punch, donde tu firma, que está quedando bastante bien. Gracias, viejo, gracias. Pues, sí, es la idea, o sea, también es como la inquietud, ¿no? De no, no estancarme, buscar evolucionar, y también es como un, este, una práctica que, que he querido mantener y arrastrar, de la ilustración comercial, ¿no? Porque, a mí, este, digo, este ya es un comercial, ¿no? Me pueden buscar grupos de música, ¿no? Bandas, solistas, artistas de diferentes tipos, y puedo irme adaptando a diferentes estilos de, de ilustración, justamente, porque me dedico a la ilustración comercial, ¿no? O sea, un día puedo estar haciendo ilustración infantil, y al otro día estoy haciendo ilustración super gore, y super oscura, y, este, realista, ¿no? Claro, sí, porque también vi que estás, eres parte de, eres como colaborador de una página de artistas, ¿no? De, bueno, tengo varias colaboraciones, no sé cuál es la que hayas visto, por ahí. Para encontrar una que está en tu perfil, que era la de Art Station. Ah, ok, Art Station es más bien como una plataforma, es como el Debian Art. Ah, o sea, no estás con ellos, sino si tú ves ahí tus, tus trabajos, entonces. Sí, es un portafolio. Ah, ok, perfecto. Oye, ya te estamos diciendo que, que estás evolucionando, y generas tus propias cosas, ¿cómo sería tú, o cómo es tu proceso, más o menos, desde que, crees, desde que escoges al personaje, que le quieres dar ese, firma tuya, la llevas a la ilustración, y posteriormente al mercado? Ah, ok, ¿cómo hacemos la selección? Así como dices, ¿cómo dices? Se me antoja utilizar ese personaje, y le quiero dar ese trabajo, y esto lo quiero vender, a lo mejor en este tipo de playera, ¿y cómo lo llegas a, a que la gente lo consuma? Todo ese proceso. Sí, sí, claro, pues mira, básicamente, yo soy, yo soy de los noventas, ¿no? O sea, mi infancia y mis años, así, pues soy noventero, y muchos de los personajes que, que a los que les hago fanar, son personajes de mi época, ¿no? Personajes que marcaron mi infancia, o sea, yo soy de coleccionar cartas, de coleccionar, este, a postes, trabajo de otros artistas, tengo mis caballeros, ¿no? O sea, soy muy, este, soy muy fan de muchas cosas, este, de mucho, 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 y pues justamente, realmente, lo que, lo que elijo, son cosas que me gustan, ¿no? De pronto, son personajes que, me gustaban en mi infancia, y que cuando los, cuando los dibujo, y los reinterpreto, pues me despiertan esa nostalgia, ¿no? Este, luego también, soy muy, de ponerme, por ejemplo, la canción, O sea, por ejemplo, estoy dibujando un tronx, y soy de escuchar, mientras los temas de Dragon Ball, y meterme a, como, si, exactamente, me meto, ¿no? Para mí es como un juego, entonces, pues si me meto, me involucro, y lo disfruto, o sea, si estoy diciendo algo, y no lo disfruto, pues siento que como que, estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Ahora sí que dicen, por el final, disfruto lo que haces, para que entonces, que también aplique lo del emprendimiento, ¿no? Sí, también aplica, obviamente hay que estarse preocupando por las ventas, ¿no? Busco también personajes que son famosones, ¿no? O sea, te diría, personas que venden muy bien, de los cabres de Zodiacos, Fenix, venden muy bien, o sea, se diga, este, Goku, Vegeta, Trunks, cosas de Evangelion, o sea, este tipo de personajes, siempre es bueno sacar algo, y ahorita, por ejemplo, está pegando muchísimo, de Kimetsu no Yaiba, ¿no? Demon Slayer, y de, ¿cómo se llaman? Está, Attack on Titan, también, ¿no? Ah, ok. Entonces, de pronto, pues sí también, por ejemplo, Attack on Titan, no la he visto, ¿no? Y, pero, pero sé de qué va, o sea, me meto a investigar, me pongo a la música, y todo, y, y, pues, busco crear algo, a pesar de que, no es algo que he consumido, pero sí sé que, si lo saco, es algo que va a tener. Básicamente, estás, este, tomando un proyecto que está, que estás no relevante, y simplemente le das el trabajo, para que funcione, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Lo que ves es la ilustración, no la historia de original. Exacto, pero fíjate que está, está bien padre eso, y a mí me gusta mucho, cómo trabaja el fanart, decía un maestro, este, un maestro ilustrador, se llama Raúl Cruz, eh, tuve por ahí la oportunidad, no sé si, por ahí lo podemos, a lo mejor incluir, unas imágenes de su trabajo, es alguien que yo admiro muchísimo, este, y justamente platicábamos sobre, el fanart, que tanto, un artista se puede diluir, dibujando por fanart, o sea, es algo que, puede ser una trampa, ¿no? Sí, tiene un impacto, y tiene muchas vistas, y todo, pero el fanart, dice este maestro, te gusta por conocido, y en esa profundidad, tiene que ver con el vínculo, que tienes con el personaje, ¿no? Y cuando conectaste con ese personaje, por ejemplo, digo, y creo que es el mejor ejemplo, el tema de los caballeros del zodiaco, es una serie viejita, ¿no? Y las, las sagas de ahorita, pues sí, usted, este, aprovechan eso, ¿no? la nostalgia, y te venden esa conexión, que tienes con los personajes, ¿no? Básicamente, lo que te venden es tipo de trabajos, ¿no? La nostalgia para la gente, que ya estamos grandes, es decir, yo crecí con esto, y lo quieres, o sea, con las ilustraciones, con los pop, ¿no? Los funkos, con otro tipo de cosas. Exacto. Sí, 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 exactamente, o sea, quieres algo, que te recuerda, esa experiencia que tuviste, cuando conectaste con ese, con ese personaje, por eso también, vende también. Y luego ya viene la parte del estilo, ¿no? Porque pues no, este, ayuda mucho que tengan algo original, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tema de lo de las calaveras, es como muy mexicano, yo pensaría, ¿no? Lo mezclas, entonces, está relacionado, una especie de, o sea, el trabajo mexicano relacionado con lo de las calaveras, de muertos, con el desarrollo, de la ilustración de anime. Sí, también, ¿no? O sea, es una combinación, también el tema de la tinta, que son dibujos como, como descuidados, o sea, es una, no es nada más, aprovecharme de la nostalgia, o sea, también hay una, una expresión, una interpretación artística, ¿no? Que yo creo que es lo que les gusta, ¿no? Sí, por supuesto, y cuando ya terminas, por ejemplo, una ilustración, ¿cuál es el proceso que sigue para, para llevarlo al, al mercado con tus playeras? Ah, ok, pues mira, desde que están diseñándose, eh, ya, ya tengo pensado que son para playeras, ¿no? Como es, ahorita estábamos haciendo serigrafía, pues ya que sean pocas tintas, ¿no? O sea, que sean cuatro colores, que sean tramas, que el detalle te permite que salga clarito ya a la hora de imprimir, y este, y luego, eh, lo que se hace es que se separa, en serigrafía se utilizan, unas cosas que son, son, son mallas, es un, imagínate, es como un cuadro, pero tiene una tela, ¿no? Una media, ¿no? Ah, exacto, 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 una media, esta media, esta malla, pues permite que pase la tinta, entonces lo que se hace es que se bloquea con un químico, que es fotosensible, y luego de que se prepara, ya solamente cuando se le pasa la tinta, con una rasqueta, un rasero, es como un, como una espátula grandota, y es lo que permite que pase la tinta a través de ese hilo, ¿no? De la, de la media, de la malla, este, y pues eso todo lo hacemos en el taller, o sea, en el taller ya tenemos ahí el equipo, ya tenemos las tintas, todo, este, y pues ya prácticamente así se imprime. Ya las tienes listas para, para, ofrecerlas. Exacto, exacto, exacto. Porque también tenemos como cuaderos o agendas, ¿no? También de los mismos diseños. Ah, sí, también las libretas, sí, esas libretas también las hacemos, esa impresión, en, en, en plote, y ya se recortan, ya, pero ya tengo yo todo preparado, o sea, busco también como ahorrarme pasos, O sea, el, el, las pastas, ya las compro ya cortadas, este, los espirales, ya también ya están, ya están listos, la máquina de, de, de perforación y de, de encuadernación, que ya está programada, Ya está todo acomodado, para que sea mucho más fácil, y que no tenga que estar, este, haciendo una por una, ¿no? Sí, claro, estás adelantando procesos, ¿no? Exacto, para cuando solicites, porque eso, según lo que más recuerdo, si te piden un diseño, pues agarras lo que ya con, ya tienes tu, de tus, de tus insumos, y lo desarrollas. Sí, exacto, o sea, buscar tener siempre como stock, De, de todo, ¿no? Playera. ¿Sacas mucho stock, o sacas nada más, algo básico para que la gente, nada más se lo consuma? No sé qué. No, ¿qué crees que justamente, el tema de la colección, de lo que ves en redes sociales, del Resting Peace, este, es bajo pedido, justamente ese modelo, nos ha funcionado bien, fíjate, es prácticamente, nosotros vendemos, antes de, de producir, incluso, ¿no? Obviamente antes de entregar, pero, o sea, por ejemplo, ahorita tenemos preventa, y se cierra el 18 de febrero, entonces pueden, pueden comprar desde hoy, hasta el 18 de febrero, y, y una vez terminamos las, de registrar las compras, que se hicieron, ya empezamos a producir, y produzco exacto, lo que, lo que se vendió, de esa manera, yo no me quedo con stock, por eso, nuestros tiempos son largos, ¿no? Sí, porque este, sí, porque estás trabajando, respecto al pedido, pero, controlas tus, tus insumos, tus producciones. Exacto, porque si no, imagínate qué locura, son las tallas de dama, por ejemplo, para playera, ¿no? Son cuatro tallas de dama, cuatro, este, no, perdón, cinco de caballero, ¿no? Son ocho tallas, y tengo 140, no, ya están, cientos, como 160 diseños disponibles. Ok. Entonces, imagínate, multiplicarlos, nada más para tener una playera, de cada talla, de cada diseño, es una locura. Es una presentación, sí, porque trabajar en cuestión de textiles, en caso de playeras, pues, cuando estás emprendiendo en esas términos de todas las tallas, y para todos los tamaños. Exacto. Exactamente. Es una inversión grande como para tenerla ahí parada. Exacto, ¿no? Y es muy raro que coincidan, ¿no? O sea, hoy, esta preventa está veniendo bien de Ricky Morty, no tengo ni idea por qué. No, me imagino, no sé, a lo mejor que por ahí escuche que ya esté, no, que, no sé si es reciente, que terminó la temporada, ¿no? Pues la 4 creo que está ahí quedó. Ajá, creo que, creo que sí. Y, y te digo, de pronto se vende más eso, este, hay veces en las que se venden más de los caballeros, hay veces que se vende más de anime, a veces se ponen muy gamers, la audiencia, y de pronto, pues, compran más videojuegos, de escena. O sea, depende de qué está inspirado, ¿no? La gente. Pues sí, o sea, de pronto piden, te digo, cosas así como, o tendencias, ¿no? A veces, si, por ejemplo, lo sacamos por ahí un diseño de Arkane, y más o menos vendió, ¿no? Sí, porque sí, porque también la de Arkane jaló bastantito, un tiempo. Sí, sí, estuvo, estuvo como tendencia en redes sociales un buen ratito. Y ahora que estás llevando todo este proyecto de tu taller, y con tu experiencia de tus emprendimientos que no jalaron, en este taller que estás manejando, ¿cuál consideres que ahorita es tu mayor complicación? ¿Mi mayor complicación? Ah, que digas, esto no lo conocía o me estoy atorando con esas cosas, pero que ya lo estás obviamente solucionando. Ok. Ah, ¿qué será? ¿Qué será más complicado? Porque de los emprendimientos anteriores aprendiste ya lo de las ventas, los números, ¿verdad? Aquí ya como, ¿qué estás aprendiendo nuevo? Pues fíjate que algo que ya más o menos estamos agarrando el modo, pero que sí dolió recientemente, te digo, es el tema de cuanto al equipo de trabajo. ¿El personal? Sí, el personal. Nosotros teníamos, somos poquitos, ahorita, pero nada más tengo un auxiliar, pero ya teníamos un mensajero, luego tuvimos otro mensajero, y luego otro mensajero. O sea, es como que más trabajo nos ha costado, porque quisimos que las entregas del Distrito Federal y la parte norte del Estado de México se hicieran mediante un mensajero. Ok. Y no, o sea, es que lata, ¿eh? No, 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 una pesadilla, porque de pronto el tema de los horarios, ¿no? Que no llegaban a la hora, o el tema de la confianza, es algo que a mí me importa mucho. Claro. Y más en ese sentido de un mensajero que te diga que le caches una mentira, no está chido. Imagínate, un día le roban mercancía y tú no sabes creerle, pues está difícil, ¿no? Sí, pues inclusive lo han hecho, bueno, chanchullos también han hecho en tráiler, son personas grandes, ¿no? Que según les vuelan a un tráiler, pero fueron ellos mismos. Sí, sí, entonces es muy difícil conger a la gente, porque no sabes con qué chiste te van a salir ahora. Eso, eso es complicado, ¿no? Te digo, afortunadamente nosotros en el taller tenemos una auxilia que se llama Itzel, pues ojalá nos esté escuchando ahora que estés publicando, ¿no? Ah, sí, claro. Este, Itzel se encarga de la parte de impresión, y también ahorita estamos como buscando que, porque ya también estamos tercereando algunas cosas, y estamos, este, empezándonos a meter como en una parte más artística, ¿no? En tema de personalización, no sé si por ahí viste en la página que personalizamos algunos, objetos, ¿no? Ajá, sí. Una guitarra por ahí tenemos, en redes sociales tenemos un par de guitarras, un casquito, este, chamarras, ese tipo de cosas son las que estamos buscando como también meter, que son artísticas y que realmente pues son, no son en serie, ¿no? son más este, pues es arte, es una por una. Sí, claro, tienes un chiste y es arte, entonces todo puede ser como tú dices por ahí, subjetivo, ¿no? Sí, también, ¿no? Entonces, sí, estamos buscando como que ir llevando hacia allá las actividades del taller, no tanto ya, no nada más, más bien a la parte de impresión, ¿no? que si eso no se va a dejar, ¿no? Como sea, es como lo que más, este, nos asegura una entrada de, de lana, pero, pues también buscamos, ¿no? Tenemos como otras aspiraciones ahí. Sí, porque también estás buscando ya la evolución, pasar al siguiente nivel. Exacto, exacto, y ampliar como la oferta, ¿no? Bueno, oye, ¿y en qué momento consideras que, por ejemplo en tu caso, que estás emprendiendo con tu taller, en qué momento ya es, la, el tiempo para pasar al siguiente nivel? O sea, como dices, ya estoy listo para evolucionar. Para buscar otra cosa. Yo creo que eso te lo va, te lo va dictando la demanda del producto. Por ejemplo, nosotros, digo, yo empecé eso solito, ¿no? Y, y, y tenía a mí, un pulpito de cuatro baracitos. Igual también te mando un foto, porque, y este tenía, estaba rentando un espacio así chiquitito, eran dos cuartitos, y de pronto, nos cayó un pedido de, por ahí, este, de la Paraguá, ¿no? Y este, y no acababa. No, porque era muy grave. Sí, o sea, con el equipo que tenía, estaba imposible. Entonces, este, pues, córrele a, a comprar algo más grande. Y justamente, o sea, ese proyecto, más la demanda de las playeras de, de, de esa temporada, este, y otros clientes fueron que, que dijimos, no, pues, es que, o sea, esto ya no puede seguir así. Hay que cambiar, hay que cambiar el equipo, hay que traer algo más grande. Necesitamos a alguien que nos ayude, porque, pues, no, yo solito imprimiendo, pues, es una locura. Sí, ¿no? No, afortunadamente mi pareja siempre me ha ayudado muchísimo. Y mi novia Carlita ha sido como muy importante para, para yo también. ¿A seguir adelante? Sí, 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 ¿no? O sea, a lo mejor, pues, sí, me da el centro, ¿no? O sea, me da, me ayuda a tomar decisiones, me aconseja y todo. Y de pronto, este, pues, entre los dos, no, no hay manera, ¿no? Te digo, solita la demanda te va, te va orillando a, a, a crecer. Ahorita, por ejemplo, pues, estamos como, digamos, estables, ¿no? Porque no he tenido una demanda así loquísima. No, ya con lo que tengo en el taller, nos, nos damos bien abasto. Pero yo creo que si de pronto ya hiciéramos algo más grande o por ahí consiguiéramos un, un proyecto más choncho, pues, sí tendríamos ahí que buscar la manera de crecer. Sí, claro, buscarías la, de la cuestión de la necesidad, ya buscarías la solución. Exacto, exacto. Yo, yo por lo menos así me he estado manejando, ¿no? Quizá no sea la manera más adecuada, pero pues así, así se ha ido dando, conforme la marcha. Sí, claro, David. Oye, David, y si, a ver, algún consejo que, que si lo hubieras tomado y no estarías aquí, ¿cuál, cuál, cuál hayas, este, escuchado? ¿Cuál te hayan dicho? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? a un consejo que te hayan dicho que tú dijeras, que tú hubieras dicho, lo bueno que no le hice a este consejo, porque si no, no estaría donde estoy. Ah, ya, 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 que me quedara trabajando para un, sí, de Godín, que tiene su, te digo, tiene sus, este, tiene sus, sus, sus beneficios, ¿no? Tiene su miel, pero, pero, definitivamente no estoy aquí, porque el proyecto que tenemos ahorita, pues, demanda mucho tiempo, y, definitivamente no es algo que, que puedas hacer mientras estás, eh, Godineando, ¿no? O sea, realmente no, no es la misma pasión. Y la otra también es que, pues, no, no habrías, no habrías sido feliz, ¿no? O sea, realmente no, ahorita, por ejemplo, sí te puedo decir, trabajo más que cuando estaba en oficina, definitivamente. O sea, yo trabajo, trabajo. Lo que se aprende es, trabajas lo doble. Yo diría que está, incluso más, ¿eh? O sea, es una locura dedicar, o sea, le dedicas tu vida, sacrificas muchas cosas, sacrificas tiempo de, pues, incluso familia, ¿no? Estás, tiempo de, bueno, yo, por ejemplo, era muy aficionado a los videojuegos. ¿Ok? Y ahorita, pues, no, no hay manera, ¿no? O sea, sí, sí tenía muchas ganas de regresar, pero no, no hay manera de que juegue otra vez, ¿no? Y lo he intentado, pero, no, el trabajo me lo, me lo exige. Claro. Entonces, sí, sí es una, o sea, es una cara de trabajo muy distinta. Entonces, pues, sí, si me hubiera quedado en la oficina, no tendría lo que tengo ahorita. Claro que eso, que realmente estás cómodo y feliz. Exactamente, sí, te digo, o sea, pues, se trabaja más, pero, tú también tienes. Pero no vale. Sí, sí, la verdad, sí, yo no lo cambiaba, ¿eh? Y fíjate que, o sea, ha habido, ha habido oportunidades, pero no, no, no lo dejaba. Lo que sí sabes que me gustaría más adelante, y este, justamente ahorita ya es algo que tengo en el radar, eh, sí me gustaría, eh, y es algo que voy a hacer eventualmente, este, quizá, a lo mejor si no en este año, si ya próximo, que es dar clases. Me apasiona muchísimo el tema de la, de la enseñanza. Ah, ok. Este, a nivel superior, ¿no? Para, para una universidad, sí me encantaría, me encantaría dar clases. ¿Para de ilustración o de todo en general? Fíjate que, me, me encantaría dar clases de diseño, este, y de, de artes plásticas, más que de ilustración de artes plásticas. Ok. O sea, como de técnicas tradicionales, este, sobre pintura, esas cosas, y en ilustración, eh, sí, igual sí me gustaría mucho, sobre ilustración digital. Creo que es algo que sí podría, podría, o sea, tengo mucho que enseñar en este sentido. Sí, y se ha demostrado en tu trabajo, que tienes una gran habilidad, como para no, para no, este, compartirla con los demás. Exacto, hijo, y dejándolo, yo creo que ahí es como una buena oportunidad de dejar, pues un, como una especie de legado, ¿no? Claro. Y, y fíjate, eso parte de, yo tengo, tengo maestros, tuve maestros muy buenos, y a los que les estoy así, eternamente agradecido, me dejaron muchas lecciones importantes, a veces incluso fuera de, el tema de diseño, ¿no? O sea, de vida. Entonces, yo, sí, soy muy romántico en ese sentido, y sí me gustaría en algún momento, o sea, hacer lo que otros hicieron por mí. Ajá, perfecto. ¿Alguna frase o película o serie que te mantenga inspirado a seguir con tu proyecto? Ah, sí, 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 fíjate, más que serie, eso es, es un autor, no sé si por ahí hayas leído algo de Neil Gaiman. No, 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 es un, es un escritor inglés, británico, pero que radica en Estados Unidos, y es el, el creador de Sandman. Ah, ok. De hecho, creo que por ahí, yo no sé si es este año o el siguiente, que ya sale por ahí más en Netflix. Ajá. Este, sí, su trabajo me tiene, así, súper enamorado, de hecho, es una de las cosas que creo que necesito hacer antes de morir, usar, le quiero conocer, definitivamente. o sea, si te hiciste inspirado a tal nivel. Sí, sí, cañón, 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 o sea, en los días malos, este, por ahí tiene un discurso de, que da a un, a graduados de un colegio en Estados Unidos, me parece. Y sí, no, ese discurso a mí me, me, me motiva muy, 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 muy cañón, ¿no? Este, creo que lo encuentran así como, escriben en YouTube, Neil Gaiman, es Neil, Neil Gaiman, eh, make good art, así lo ponen así, seguro les aparece. Ok. Y este, no, 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 es súper, este, es muy bonito, porque te habla como de la, o sea, de su experiencia como, como freelance, como financer, este, y, y sobre el arte en general, ¿no? o sea, el arte, la, la, una de las frases del discurso es que, bien puede ser tu salvavidas. Ah, claro. O sea, si lo haces en los buenos días, en los malos días, o sea, aunque no te paguen, ¿no? O sea, es algo que te sostiene, es algo que realmente creo, y no solamente en el arte, o sea, cuando, cuando encuentras ese algo en lo que eres bueno y que te encanta, ya sea, no sé, a lo mejor, este, pues eres un contador y tapa, pasión en los números, pues eso es lo que te va a sostener, aunque no te paguen, o sea, hacer ese tipo de cosas es lo que te va a sostener. Si eres un apasionado dentista, si eres un apasionado, este, un músico, un, no sé, yo creo que hasta los políticos, ¿no? O sea, yo creo que hasta eso deben encontrar pasión, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Que cuando haces lo que te gusta, pues jamás trabajas. Exacto, exactamente, ¿te acuerdo, ¿no? Jamás trabajas, porque todo el tiempo estás haciendo lo que te apasiona. Claro, tienes toda la razón. Oye, David, ¿y en dónde te puede encontrar la gente si quieren ver tu trabajo y pedirte alguna que otra playera por ahí? Claro, pues me encuentran prácticamente en TikTok, en YouTube, en Instagram, y próximamente en Twitter, yo espero que ya esta semana ya quede. Este, me encuentran como David Barnes Art, Barnes con B y con Z, pues ahí pueden verlo, igual también para adquirir playeras me pueden encontrar en Instagram, es donde estamos más activos, este, ahí tenemos ya todo, el catarro y es más fácil como comprar por ahí. Y este, y en TikTok, ahorita la comunicación va a ser un poco diferente, porque justamente con el tema de que quiero dejar algo para los colegas creadores, vamos a subir por ahí algunos videos para ilustradores, entonces si están interesados en esos temas les recomiendo más TikTok, que va a ser donde vamos a subir ese contenido para que puedan ver por ahí algunos secretitos de la ilustración. No, sí, está interesante que, pues que vieran tu trabajo tal cual o tú lo desarrollas, que te consuman y que vean esos videos que dices que ahora va a estar en TikTok. ¡Excelente! Sí, sí, ahí los vamos a ver. Perfecto, pues muchas gracias, muchas gracias por participar. Ah, gracias a ti, Víjito, por la invitación y espero que hayan quedado como aclaradas algunas dudas y que nos lo hayamos pasado chido, ¿no? No, yo me lo pasé bastante bien, yo no sabía todo este desarrollo que tienes como ilustrador, todo lo que conlleva. Sí, sí, la verdad es que es muy apasionante este, ¿no? La verdad es que es muy apasionante y digo a lo mejor soy un poquito crudo o a lo mejor un poco realista, ¿no? Con lo que compartí el día de hoy, pero creo que es importante, ¿no? Que la gente vea que no, no nada más es este, pues aventarse así. Aventarse así nada más como lo que dicen que sí. Sí, 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 o sea, tienes lo suyo y hay que echarle. Ahí lo tiene en comunidad una gran experiencia que nos cuenta David respecto al emprendimiento, a cómo él decidió tomar las riendas de su vida al seguir, seguir emprendiendo a pesar de los fracasos que él tuvo. Él está aprendiendo de los fracasos como deberíamos aprender todos. En realidad las cosas que nos han fallado son realmente los maestros en la vida para poder seguir adelante. Entonces ya nos platicó David sus fracasos por falta de conocimiento. En esta situación tratamos a entender que hay que seguirnos preparando para emprender, para generar cualquier éxito que tengamos, cualquier llegar a esa meta que queramos llegar. Recuerden que pueden tomar tutoriales en la universidad más grande del mundo que es YouTube pueden aprender de este podcast. Aquí tenemos la intención de enseñarles cómo superar ciertos obstáculos. La muestra extra que tenemos aquí a David o tuvimos a David con nosotros. Pueden buscar tutoriales, pueden buscar talleres, hay algunos gratuitos en internet, otros que te cobran una mensualidad pero están más preparados. No dejen de aprender si quieren emprender. A él lo tiene en comunidad. Espero que les haya entretenido, que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido de esta gran entrevista. Así que no dejen de escucharnos. Muchas gracias. Recuerden que estamos en nuestras redes como Wittromanía o Oscar G. Wittrón. Y nuestro canal de nuestros personajes muy divertidos y animados en Crieus License que también está en YouTube. Muchas gracias por escucharme y espero que tengan un buen día.